¿Se te cae el cabello? Entra en Mifarma.es. Este champú de Epilexil es el tratamiento perfecto para prevenir y reducir la caída excesiva del cabello. Un champú de uso frecuente para todo tipo de cabellos, que no solo frena la caída, sino que estimula el crecimiento. Además, contiene acondicionadores especiales para facilitar el peinado del cabello.